La Secretaría de Comunicación y Transportes a través del Centro CT Sinalón le da la cordial bienvenida al acto de presentación y apertura de proposiciones de la licitación por invitación a cuando menos tres personas I.O.009-00994-E.13-2013 relativo al revestimiento con material producto de banco o estabilización de la capa existente con óxido de calcio, en los caminos rurales el ejido Palo Blanco, ejido Charco, Charco Largo, Palmarito del kilómetro 0 más 400 al kilómetro 8 más 200 y Palo Blanco, La Pinchihuila, San Rafael del kilómetro 0 más 400 al kilómetro 7 más 3 0 y Pinchihuila, ejido Charco Largo, Pajarito de los Angulos. El kilómetro 0 más 3 0, kilómetro 6 más 3 0, Camino de los Angulos, Bacuribitón, San José de las Delicias, el kilómetro 0 más 3 0 al kilómetro 8 más 3 0 y Maripa, la distancia, kilómetro 0 más 3 0, kilómetro 5 más 800, todos en el municipio de Sinaloa, es todo Sinaloa. En el presente evento, en la restricción de sus propuestas, me acompaña la licenciada Yolanda Mendoza, por parte de la Unión de Asuntos Jurídicos, jefe del departamento de la Contenciosa, y en unos momentos más se le incorpora el ingeniero Banalmente Araiza, el presidente general de Carretera Alimentadoras, su servidor, Luis Antonio Mendoza, el jefe del departamento con sus destinaciones, y también nos acompaña el personal de la Servición de Obras, Candi Ríos y Juan Ferrión. En el orden que vaya haciendo mención de un hombre de la empresa que representa, favor de hacer entrega del paquete que contiene su propuesta. Rubio Construcciones, SSB. Mandigán Hermanos, SSB. Moefe, SSB. Unión se presentó un EFE. Gracias, presidente. El constructor inmobiliario Almochis, SSB. La normativa para la obra pública nos señala que entre los licitantes, entre los licitantes, deberán de nombrar a los representantes para que juntos con los funcionarios públicos que reciben sus propuestas, publiquen o firmen la siguiente documentación. La planeación integral de los trabajos, la relación de maquinaria y equipo, el escrito de propuesta económica, el catálogo de consejos y programa general de ejecución de los trabajos. Pregunto, propuestas, autopropuestas, pueden firmar todos también, como usted lo decida. Yo, ¿puedo hacer un decreto? ¿Usted también? Sí. ¿Porque no? ¿Vivan todos? Sí. ¿Vivan todos? ¿Están de acuerdo? No pasa nada. No pasa nada. ¿Verdad? Ok. Entonces, empezamos con la apertura que no es obvio, de la propuesta de Rubio Construcciones, SSL. ¿Por qué menos? ¿Por qué menos? Manifestación de conocer el sitio de los trabajos. La planeación integral. Organigrama. Currículos. Relación de contratos ejecutados. Otros puntos que no se contratarán. No aplican. Sus declaraciones fiscales, estados financieros. Revisión de maquinaria y de equipo. Lo correspondiente a la aplicación de historial de cumplimiento. Lo correspondiente al laboratorio que llevará a cabo el control de calidad. No aplican. Relación de bancos. Relación de bancos. Presenta. Escrito de propuesta económica. Presenta. Trata de conceptos. Análisis de precios unitarios. Listo de insumos. Cálculo de futuro salario obviado. Costos horarios. Indirectos. Financiamiento. Utilidad. Relaciones básicos. Programa general de ejecución de los trabajos. Programa de mano de obra. Maquinaria y equipo. Materiales. De personal profesional, técnico, administrativo y de servicio. Documentación proporcionada por la dependencia. Documentación proporcionada por la dependencia. En lista de los documentos que son de carácter competencial. Presenta. Manifestación de ser de nacionales mexicanos. Los tablos supuestos artículos 50 y 78 de la ley. Los tablos supuestos artículos 31 y 51. Escrito de integridad. Escrito de integridad. Con visibles para citar las notificaciones. Y que cuenta con hasta total de sus sitios para comprometerse. La acreditación legal de la empresa. Sí. Rubio Construcciones SDSB presenta una propuesta con un corte de 8 millones 498 mil 123 pesos con 46 centavos. Repito. 8 millones 498 mil 123 pesos con 46 centavos. Continuamos con la propuesta de Madrigal Hermanos. Madrigal Hermanos. SDSB. Manifestación de ser de nacionalidad mexicana. No está bajo supuestos artículos 51 y 78 de la ley. No está bajo supuestos artículos 31 y 51 de la ley. Escrito de integridad. Domicilio. Domicilio para citar todas las notificaciones. Se cuenta con las facultades suficientes para comprometerse. Toda la acreditación legal de la empresa. Participa en forma individual. Manifiesta que conoce el sitio de los trabajos. La planeación integral de los trabajos. Organigrama. Currículo de persona técnico. Relección de contratos similares. Vamos a contratar. Los trabajos financieros. Relección de maquinaria y equipo. Habilitación del ministerio de cumplimiento. Control de calidad. Propuesta. No, 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 este no. No, de forma individual. Pero sin debatres. Así, propuesta. Propuesta. Análisis de precios. Listo de insumos. Factor salario real. Costos horarios. Costos indirectos. Conocimiento. Propuesta de utilidad. Proyección de básicos. Programa general de ejecución de los trabajos. Estona. Continua. Veamos. Estona. En cuanto a los sitios en el cuarto. Gracias. Programa de Mano de Obra, Maquinaria, Materiales, Personajos del Señor Leñiga, Administrativo y Servicio. Documentación Proporcionada por la Dependencia. Manifiestan los documentos que son de carácter diferencial. La empresa Madrigal Hermanos SSB presenta una propuesta por $9.144.234. con 18 centavos. Repito, $9.144.234 con 18 centavos. ¿La Constitución no se presentó? ¿Se presentó el nombre de Andón? La Constitución no se presentó. Entonces, continuamos con Constitución no se presentó. Cuatro meses. ¡Fuatro meses! ¡Fuatro meses! Gracias. 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 Manifiestan los documentos que son de carácter confidencial. Sigue. Gracias. 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 Vamos a proceder a la lectura del acta y su firma correspondiente licenciado, si esta no va a haber lectura En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, haciendo las 13.30 horas del día 5 de febrero de 2019, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas en los artículos 36, 37, 39, VISA, así como 59, perdón, 61 de sus reglamentos se reunieron en la sala de juntas de la Dirección General del Centro, S7 Sinaloa, Cita de la Avenida Federalismo 431 Sur, entre Sempual y Jorge Chávez Castro, Colonia de Recursos Hidráulicos las personas físicas y morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta Decide el acto el ingeniero José Refugio Ávila Muros Director General del Centro SCT Sinaloa en representación de dicho centro, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Acto seguido, se procedió a pasar lista de asistencia y recibir el sobre cerrado que contiene las proposiciones técnicas y económicas que presentan los licitantes Posteriormente se llevó a cabo la apertura del sobre que contiene las proposiciones así como la documentación distinta a las mismas procediendo a ser contada la documentación presentada y solicitada conforme lo establecido en la convocatoria y oficio de invitación y sin que ello implique la evaluación de su contenido o sobre establecido en el artículo 37 a fracción 2 de la precitada Ley de Obras Públicas y lo prevista en la base 2ª, fracción 1ª, séptimo párrafo de la convocatoria de esta licitación los licitantes que asisten al acto en forma conjunta con el servidor público que preside el mismo y demás servidores públicos presentes rubrican la descripción de la planeación integral, relación de maquinaria y equipo carta de proposición, catálogo de conceptos forma E7 y el programa de ejecución general de los trabajos para efectos de dejar constancia de los documentos entregados por parte de los licitantes de los requisitos solicitados en la convocatoria de esta licitación así como de los documentos revisados de forma cuantitativa en este acto por parte de la convocante se elabora la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante formato RCTP de la cual se entrega una copia a cada licitante en este acto lo anterior conforme lo establece el artículo 61 fracciones 1 y 2 del reglamento de la precitada Ley a continuación se indica el nombre e importe de las proposiciones de los licitantes participantes Rubio Construcciones S.A.D.C.B. presenta un importe de la proposición incluyendo IVA por un monto de 8.498.123.46 Madrigal Hermanos S.A.D.C.B. 9.144.234.18 y por último Constructor Inmobiliaria Mochis S.A.D.C.B. 9.339.826.54 A efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas se cita a los participantes a las 11.30 horas del día 8 de febrero de este mismo año para que acudan a esta sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule con fundamento lo indicado en el artículo 61 penúltimo párrafo del reglamento de la precitada Ley de Obras Públicas la fecha arriba señalada para dar el fallo por hacer anticipado diferida dentro de los plazos establecidos en la fracción tercera del artículo 37 de la comentada ley las proposiciones se reciben para su evaluación y para efectos lo dispuesto en el artículo 51 de dicha ley la recepción se tendrá realizada una vez que ésta se analice durante su evaluación por lo que hasta el fallo se indicará si la proposición fue acechada por incumplir la mencionada disposición legal para constancia a fin de que surta sus efectos legales correspondientes se rubricó y firmó la presente acta por los que intervinieron en este acto entregándose el escopio de la misma y indicándoles se encuentra en las oficinas de la convocante por vía electrónica a través del sistema de Compranet asimismo se fijará un ejemplar de esta acta para consulta de los interesados en las oficinas de la convocante ubicadas en la avenida Federalismo 431 Sur entre Cercuales Jorge Chávez Castro Colonia Recursos Hidráulicos el acto estará visible del día 5 al 12 de febrero de 2019 gracias 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 gracias